Sobre todo yo contento por su gol, porque sabe, todo el mundo siempre espera que meta él siempre el gol y al final, bueno, pasó lo que ha pasado. Entonces, contento para él, contento por el equipo y él también por todo, ¿sabes? No solo porque ha metido él el gol, yo creo que hay que felicitar también a todo el equipo por esfuerzo, porque hemos tenido un partido muy complicado, muy difícil, la primera parte, bueno, con complicación, y luego hemos mejorado mucho la segunda parte. Hoy podemos decir que era un partido importante porque, ¿sabes? Cuando tú juegas en un partido de Champions y de vuelta, es muy importante mantener la portería a cero y meter el gol. Y lo que hicimos ha sido importante. Contento de la prestación del gol de Cristiano, esto es obvio, claro que estamos, que somos todos contentos por el resultado, porque ganar aquí 2-0 no es fácil. Pero no está cerrada, tenemos que hacer el partido de vuelta, hoy estamos y yo creo que vamos a dormir con una... Y yo creo que estamos todos contentos, pero mañana, a partir de mañana, tenemos que pensar ya el partido de liga domingo en Málaga y luego veremos lo que pasa a la vuelta, pero la cerrada no está cerrada. No lo he visto, no he visto lo que ha pasado, lo único que he visto es que hemos tenido una partida complicada contra una buena squadra, pero esto lo sabíamos antes de la partida, quizás la primera parte fue muy complicada para nosotros, hemos jugado mucho mejor en la segunda parte y hemos jugado mucho mejor en la segunda parte y hemos jugado dos goles. Si podían meter también más, pero ellos también tuvieron ocasiones. Y lo que puedo decir es que soy solo contento de estos dos goles fuera y que nos hemos jugado. Aunque porque no nos habíamos preso, no hay goles. Sigo pensando lo mismo, ¿sabes? Son siete puntos, claro que será más difícil, pero nosotros vamos a por todos. Por eso que hoy estoy contento, estamos todos contentos, todos. Vamos a descansar bien y vamos a pensar el partido de Málaga. Claro que las cosas se van a poner más difíciles y esta noche con el resultado de Barcelona más, pero nosotros vamos a pensar el partido de domingo y intentar hacer el máximo para sacar lo que tenemos que sacar.